Giancarlo Sánchez Ortiz realizó su debut en los Juegos Suramericanos en Cali. Del 18 al 21 de julio se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos y Suramericanos, donde Tuluá tuvo su cuota representativa. No se cumplieron los objetivos principales que era coger medalla, pero ocupé un quinto puesto que no es malo y esta es mi primera competencia internacional. El joven dejó todo en la batalla representando a Tuluá con el corazón. Muy buena, participar con la selección Colombia, aprendí muchas cosas en la concentración, estuvimos dos semanas en Cali entrenando muy fuerte, pero está bien. Chile y Ecuador fueron sus adversarios. Le arrebataron el sueño de colgarse una de las preseas, pero ahora trabaja en sus debilidades. Entrenar más duro para mejorar la técnica y la táctica allá dentro en el combate. Sánchez Ortiz se prepara para dirigirse a Buenaventura a los departamentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!